Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre minecraft y hoy estaremos hablando acerca de como conseguir oro en minecraft por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video comencemos El oro es uno de los materiales preciosos más codiciados de minecraft su utilidad va desde la creación de mecanismos a la fabricación de herramientas y armaduras sin embargo muchos usuarios veteranos no recomiendan fabricar estas últimas con oro a continuación te enseñare a como conseguir oro en minecraft entonces, una vez aquí en minecraft queremos saber como conseguir oro en minecraft pues hacerlo digamos que es algo mucho más fácil de conseguir oro que diamante entonces como lo conseguimos y en donde se puede encontrar pues hay dos lugares donde puedes encontrar oro normalmente en el mundo normal, como puedes ver en este apartado o en el inframundo ok, vamos a crear también un inframundo vamos a buscar, que tenemos vamos a poner aquí vamos a poner un yesquero vamos a buscar yesquero ok, y vamos a poner el inframundo entonces, que pasa entonces, que pasa para buscar oro como tal, dije que puede ser en el inframundo ok, que sería un apartado donde podemos encontrar oro vamos a ver donde podemos encontrar, donde se puede encontrar el orito ok, eso es cuarzo ah, ya está esto que está aquí es oro encontrado en el inframundo así se va a ver el oro encontrado en el inframundo luego, vas a tener que cocinarlo aquí hay otro más vas a tener que cocinarlo y, pues, obtendrás lo que sería el lingote de oro ahora, que pasa obtener lo que sería el oro aquí, en lo que sería nuestro mundo normal pues, sería de la siguiente manera tendremos que bajar a lo que sería la capa 54 ok, la capa 54 ok, tendremos que bajar a lo que sería la capa 54 entonces, para ello, como vemos la capa pues, apretamos la tecla F3 y aquí nos va a salir lo que sería la capa aquí nos puede ver en la parte de abajo de Minecraft Overworld la parte izquierda sale XYZ tenemos lo que sería el apretado de X y la capa que sería Y y estamos en la capa 72 entonces, tendremos que bajar a la capa 54 aquí la tenemos ahora, en esta capa es donde se va a encontrar normalmente el oro, ¿verdad? vamos a buscar, vamos a buscar abrimos, abrimos y buscamos lo que sería el oro ok, entonces, en esta capa se encuentra oro vamos a buscar voy a meterme en una cueva de una vez vamos a buscar una cueva en fin, se encuentra lo que sería la capa 54 encontrar oro, ok vamos a ver aquí una vez, encontremos lo que sería el oro vamos a buscar, va a ver aquí también puedes encontrar oro de esta manera o sea, así con esta roca que sería oro corrompido aquí tenemos hemos encontrado el oro ok, dije que en la capa 54 se puede encontrar pero también se puede encontrar más abajo en qué capa lo encontramos en la 1 ok, capa 1, capa 2 como puedes ver, este es el oro normal de la piedra y este es el oro distorsionado, corrompido ok, entonces, de esta manera ya hay más oro podemos encontrar lo que sería oro en lo que sería Minecraft y también mira, aquí tenemos diamante muy cerca normalmente para recolectar diamante tendrías que abrir lo que serían los espacios para ver cuánto diamante tienes ok, solamente abre los espacios a ver cuánto diamante tienes y así te agarras los diamantes o bueno, esa es la forma en la que yo hago aquí como podemos ver hemos obtenido lo que sería oro en Minecraft ya una vez que lo rompes te va a salir lo que sería la mena de oro luego la tienes que cocinar en un horno y te va a soltar lo que serían los lingotes entonces, de esta manera podemos obtener oro en Minecraft ahora vamos a salir si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós ¡Gracias!